¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo El agua hirviente en pucheros suelta un ánima que sube A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo Que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy aria en de chatonada, soy mahoma, soy la otse Soy Jesucristo y llave, soy la serpiente emplumada Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Y porque la estrella se enlaza con otra como el escaramujo Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo yo vine para preguntar flor y reflujo soy de la rosa y de la mar como el escalamujo yo vine para preguntar flor y reflujo soy de la rosa y de la mar como el escalamujo